El director del Hospital Regional de Alta Especialidad, Dr. Juan Grahan Casasuz, Víctor Manuel Narváez Osorio, supervisó este miércoles el trabajo que realiza personal de mantenimiento y servicios generales en el módulo 1 del área de hospitalización como parte del proceso de desconversión hospitalaria que permitirá la atención de pacientes no COVID. El proceso de desconversión, que inició el pasado 25 de agosto, constará de tres etapas. La primera comprende las áreas de urología, en la cual se están citando a los pacientes para su valoración médica, ya que iniciarán con 40 cirugías. Las otras áreas son neurología, donde reactivarán citas que estaban programadas y por el COVID se retrasaron oncología, que tuvo atención durante la pandemia, y cardiología. En la segunda etapa serán oftalmología y traumatología, mientras que en la tercera será medicina interna y cirugía. Todo dependerá del comportamiento de la pandemia. Los trabajos de desconversión consisten en pintura, limpieza exhaustiva, descontaminación de equipos, mobiliario de los diferentes módulos, así como los ductos del sistema de aire acondicionado, la reparación del sistema eléctrico y cancelería, además del pulido de piso. Noticias TVT.